Valentín, bajá del techo. ¡No! ¡Bajá! No hasta que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía. ¡Ingurren! ¡Solté a ese animal! ¿Lo suelto? ¡No, no, no, no! Hay helado de postre. ¿Sos un gran negociador ese querido? De agua. ¡La tiro! ¡De crema, de crema! ¡Gracias por ver el video!